Raúl. Hola, Fran. Hola. Supongo que soy la última persona que te esperabas encontrar al otro lado de la puerta. Pues sí. ¿Puedo pasar? Sí, claro. Te hacía la sierra, la verdad. ¿Y has venido para quedarte? Sí. Se acabaron las vacaciones. A partir de mañana pienso reincorporarme a Garlo. Me alegro que hayas reconsiderado la propuesta. No te equivoques, Fran. Si he vuelto es porque no me has dejado ninguna otra opción. Y hasta aquí las buenas noticias. Escúchame bien. No pienso permitir que hundas la empresa que con tanto esfuerzo construyeron nuestros padres. Fran, problemas con Figueroa, con los sindicatos... Sí, no me lo recuerdes. Ah. Demasiados errores en muy poco tiempo y algunos tan sonados que han ocupado las páginas de los periódicos, Fran. Ya. Pero Figueroa no va a conseguir que nos expulsen de la asociación de jugueteros. No, y menos con amenazas. Yo me tomaría esas amenazas muy en serio. Primo, ¿en qué estabas pensando cuando pactaste con los trabajadores? Por favor. Bueno, tenía que parar la huelga de alguna manera, Raúl. Sí, pero no rompiendo las reglas del juego. Y te recuerdo que esa huelga sucedió por tu incompetencia. Oye, y otra cosa. No esperaba encontrarte aquí. ¿Y dónde quieres que esté? En el despacho, donde tiene que estar un presidente. Ya. Bueno, Raúl. Aquí también trabajo y me concentro mejor. Ese cargo te viene grande, Fran. Y si estás así, es por no saber afrontar los problemas de cara. Te pasó con Mellado, te está pasando con Rilova. Lo de Rilova no ha salido a la prensa, así que supongo que alguien te está pasando el parte, ¿no? Como es lógico. Sí, sí, así es. Antes de venir aquí he tenido una charla con Emilio, muy a su pesar. Raúl, escúchame. Lo de Rilova no voy a... Lo de Rilova. La denuncia de Rilova es la gota que colma el vaso, así que... Sé sincero por una vez en tu vida y dime, ¿hay alguna cagada más que deba saber? Spielen. ¿Qué pasa con Spielen? He recibido una llamada hace una hora más o menos y tienen dudas sobre si firmar el acuerdo. Lo siento. ¿No te das cuenta de lo mucho que me costó llegar a un acuerdo con esa gente? Y tú en unos pocos días lo has echado todo por la bolsa. Ya lo sé, soy consciente que he creado muchos problemas en muy poco tiempo, ya lo sé. ¿Has puesto a Garlo en una situación crítica? Ya lo sé. Pero lo voy a solucionar. O, en fin, lo solucionaremos. Ay, claro, sí, lo solucionaremos, sí. ¿Y tiene usted alguna idea brillante, señor presidente? Eh, no, todavía no, pero no voy a tirar la toalla. Perfecto, porque yo sí la tengo. A partir de mañana asumiré la gestión de Garlo y los dos haremos lo que mejor sabemos hacer. Tú diseñar y yo evitar que Garlo se vaya a pique. Está bien. Gracias, Raúl.